Después de tres horas de audiencia, el primer juzgado de investigación preparatoria de Jauja dictó nueve meses de prisión preventiva para Jersey Gustavo Rosales Soto, conocido como el monstruo de Acoya, acusado de abusar sexualmente de un menor de 13 años con síndrome de Down. Este pedido fue sustentado por el Ministerio Público, que junto a la Policía Nacional realizaron las investigaciones para acusar al sujeto de 32 años de edad, que en la noche del último lunes le ofreció un sol al menor para que lo acompañe a un descampado en el anexo de Zacas, distrito de Acoya, en Jauja, donde utilizando la fuerza lo habría ultrajado. En las próximas horas, el monstruo de Acoya será internado en un centro penitenciario para cumplir los meses de prisión preventiva mientras se continúan con las investigaciones. Gracias por ver el video.